Sábado 6 de agosto de 2022, tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas capítulo 9, versículos del 28 al 36. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube y una voz desde la nube decía, Este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, el Evangelio nos presenta hoy la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. El Señor sube al monte y ante tres de sus apóstoles revela enteramente su divinidad, su majestad. Y vamos a reflexionar tres mensajes de este Evangelio. Primero, transfigurado por la gracia o desfigurado por el pecado. Segundo, qué bueno es que estemos aquí. Tercero, bajar del monte. Vamos con el primer punto. Transfigurado por la gracia o desfigurado por el pecado. Cuando leemos el Evangelio de la transfiguración, no deja de sorprendernos cómo el Señor manifiesta su gloria ante sus apóstoles. Vemos cómo el Señor va teniendo como unos apóstoles más cercanos que otros. Digamos que en primer lugar estaba Juan, que era su discípulo amado. Después venían los tres discípulos que normalmente el Señor llevaba para momentos especiales, Pedro, Santiago y Juan. Después seguían los doce discípulos. Después podemos decir venían los setenta y dos discípulos. Después podemos decir venían los quinientos y más discípulos. De esta manera vemos cómo el Señor, aunque los amaba a todos por igual, iba formando de manera especial a algunos cuantos, que después servirían de testigos para llevar a otros la luz del Evangelio. En este caso se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan para manifestarles a ellos su divinidad. La transfiguración no es otra cosa que un destello de la divinidad de Cristo. Esa divinidad que estaba de algún modo escondida en la carne de Cristo, escondida en la humanidad. Lo que se veía por fuera era simplemente un hombre, pero en realidad allí estaba Dios hecho hombre. El Señor, para fortalecer la fe de estos apóstoles, entonces manifiesta un destello de su divinidad en la transfiguración. Pero esta transfiguración nos llama a nosotros también a estar transfigurados por la gracia, porque desafortunadamente hasta ahora hemos estado desfigurados por el pecado. La gracia transfigura, el pecado desfigura. El Evangelio nos cuenta que Jesús estaba de un vestido tan blanco como no puede dejarlos ningún lavandero en el mundo. Si entendemos la blancura del vestido de Cristo como la gracia, la gracia de la que todos nos debemos revestir, entonces podemos interpretar espiritualmente que esa blancura de la gracia sólo la puede dar Dios. Es decir, nadie en el mundo, humanamente hablando, por bueno que sea, por buenas intenciones que tenga, te puede conferir el vestido de la gracia. Hay personas que te podrán aconsejar bien, hay personas que te podrán dar buen ejemplo, hay personas que te podrán inspirar, pero dar la gracia, y cuando hablamos de la gracia hablamos del regalo más grande que nos ha dado Dios, y es que Dios nos ha participado de su naturaleza. Nosotros poseemos una naturaleza humana que se distancia infinitamente de la naturaleza divina, pero ese abismo entre la naturaleza humana y la naturaleza divina ha sido vencido definitivamente por Cristo al comunicarnos el regalo de la gracia. La gracia es la vida de Dios en nosotros. Es decir, a partir del momento en que somos bautizados, recibimos ese don sobrenatural que es Dios mismo viviendo en nosotros, es la vida de Dios en nosotros, y por consiguiente a partir de ese momento podemos efectuar obras sobrenaturales, ya no solamente obras naturales. Cuando estamos en gracia podemos amar con el mismo amor de Dios, podemos obrar y merecer para la eternidad, cosa que sería imposible sin la gracia. Es decir, nos hacemos hijos de Dios, nos hacemos partícipes de la naturaleza divina, nos hacemos herederos de lo que Dios tiene, es decir, del reino de los cielos. Es un regalo enorme. Esa gracia que recibimos en el bautismo la perdemos por el pecado, y cuando pecamos entonces nos desfiguramos. Y es que desfiguramos nuestra alma, desfiguramos nuestra voluntad, desfiguramos nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, desfiguramos nuestros sentimientos. El pecado lleva incluso a desfigurar hasta nuestro aspecto físico. El pecado desfigura, la gracia transfigura. Segundo, qué bueno es que estemos aquí. En medio de la transfiguración aparecen Moisés y Elías representando la ley y los profetas. Cuando en el Antiguo Testamento se quería resumir todo su contenido, se hablaba de la ley y los profetas. La ley representada por Moisés, los profetas representados por Elías. Ellos circundaban a Jesús, rodeaban a Jesús, de tal manera que podemos decir que en Jesús está el culmen de la ley y los profetas. Viendo esto, Pedro, siempre tan impulsivo, siempre tan sincero, exclama, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Esa actitud de Pedro no es sino el desbordar de un alma que ha experimentado las delicias del amor de Dios. Estar con Cristo es lo mejor que te puede pasar. Que ellos que hemos experimentado un proceso de conversión, es decir, que estamos en el proceso de pasar de la oscuridad a la luz, que hemos probado tal vez las, entre comillas, delicias que el mundo ofrece, nos damos cuenta que no son nada en comparación a las verdaderas delicias que Cristo te ofrece. Delicias del Evangelio, insuperablemente mayores a cualquier placer que el mundo te pueda ofrecer. Y nos hace exclamar, qué bueno es que estemos aquí. Estar con el Señor es bueno. Es más, estar con el Señor es lo más bueno que te puede pasar. Y no sólo de cara a la eternidad, porque algunas personas pensarán que aquellos que siguen al Señor son personas que se acostumbran a una vida más o menos sufrida, a una vida pues muy triste, con la esperanza de que en la eternidad vivirán felices. No es así. Quien empieza a vivir con Cristo desde la tierra comienza a saborear las delicias del cielo. Por supuesto que habrá cruz. Por supuesto que habrá luchas. Por supuesto que habrá momentos difíciles. Pero es que ¿acaso cuando estábamos en el mundo no los teníamos? ¿Acaso mientras nos revolcábamos en la mugre buscando el placer, el poder, el tener, no vivíamos también llenos de tristezas, dolores, angustias, llenos de problemas? Seguir a Cristo no significa que no tendrás ningún problema. Significa que tendrás a alguien a tu lado que te ayudará a llevar todos estos problemas. Y la compañía de Jesús plenifica, llena. Y cuando uno sale del Santísimo, cuando uno vive una eucaristía bien vivida, cuando se hace un rosario con devoción, cuando se lee la palabra de Dios y se saca todo el jugo que ella tiene, cuando se hace un momento de oración y de intimidad con el Señor, uno termina exclamando, ¡qué bueno es que estemos aquí! Incluso cuando la sensibilidad se acaba, porque el Señor también va a llevarte a purificar tu sensibilidad espiritual. Hay momentos donde ya no se siente nada, aún así uno puede decir, ¡qué bueno es que estemos aquí! Porque aunque ya no sienta al Señor en este momento y Él esté purificando mi amor, de verdad que estar aquí siempre será mejor que estar revolcándome en el barro buscando la comida de los cerdos como el hijo pródigo. Tercero, bajar del monte. El Evangelio termina diciendo que Jesús y estos tres apóstoles bajaron del monte. Inicia el Evangelio diciendo que suben al monte. El monte en el Evangelio significa el encuentro con Dios, aquel lugar donde el alma se eleva al cielo. Pero hay que bajar del monte. Ellos no se quedan en el monte. Hay que bajar del monte después de haber experimentado las delicias de Dios. Es importante entender esto porque muchas veces nosotros quisiéramos quedarnos absortos en la oración, absortos en los momentos de intimidad con el Señor y nos quisiéramos como desconectar definitivamente del mundo. Es lo que algunos despectivamente han llamado la fuga mundi, es decir, el huir del mundo. Pues nosotros estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Estamos llamados a tener esos instantes de intimidad con el Señor, pero no para desconectarnos del mundo, sino para nutrir al mundo con aquel que nos ha llenado a nosotros. Para reflejar a Cristo después de haberle recibido, para iluminar después de haber sido encendidos, para dar sabor después de haber recibido nosotros aquel que le dio un sentido a nuestra vida. Hay que bajar del monte, subir al monte, llenarnos de Cristo y bajar del monte y dar a ese Cristo del que nos hemos llenado. No te desconectes de la realidad. Habrá algunas personas a las que Dios llama a un trato especial con Él, algunos que están llamados a ser contemplativos, a ser ermitaños. Será una pequeña minoría, pero la inmensa mayoría de cristianos estamos llamados a bajar del monte para hacer presencia de Cristo en medio de una sociedad que cada día vive más en oscuridad. Oremos. Hoy, amado Señor, te suplico me concedas la gracia de vivir transfigurado. Que alejes definitivamente el pecado de mi vida, que me des la fuerza para luchar contra él, que pueda resistir todas las tentaciones para nunca perder el bello traje transfigurado de la gracia, para nunca estar desfigurado por el pecado. También te quiero suplicar, Señor, que me llenes de esos momentos espirituales contigo, que me unas tan profundamente a ti, que pueda experimentar las delicias de tu amor, de tal manera que esto me sirva para los momentos de crisis, para los momentos de prueba. Que en los momentos de consuelo me prepare para los momentos del dolor y de la prueba, Señor. Finalmente, concédeme la caridad que necesito para bajar del monte e ir a mis hermanos a dar aquello que he recibido en la oración, en el contacto contigo. Que no me quede con esas bendiciones para mí, sino que las lleve a todas las personas. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, transfigurados por la gracia o desfigurados por el pecado. Segundo, qué bueno es que estemos aquí. Tercero, bajar del monte. Compromiso. Hoy vamos a buscar el sacramento de la reconciliación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.